Juguito de calzón Suena el reflejo Y Suena bien Vamos gozando La mano hacia arriba Ponce Pum Vamos gozando y frutando Con canciones favoritas A mi compadre que cosa le han dado A mi padrino que es lo que le han dado Anda lavando ropa de sus hijos Anda barriendo el patio de su casa Antes salía, un día chupaba Hasta la fiesta nos acompañaba Anda planchando ropa en su casa Anda lavando el calzón de su suegra Que es lo que le han dado Que le han preparado Seguro ha tomado Juguito de calzón Que es lo que le han dado Que le han preparado Seguro ha tomado Juguito de calzón No Muchito Dímelo ¿Por qué serás tan hogareño? Eso Ahí Ponce Pum Ponce Pum Ponce Pum Juguito de calzón Pero aquí mi gente Con solo disfrútalo Rico el juguito Que es sabroso Como lo baila mi gente A mi compadre que cosa le han dado A mi padrino que es lo que le han dado Anda lavando ropa de sus hijos Anda barriendo el patio de su casa Antes salía un día chupaba Hasta la fiesta nos acompañaba Anda planchando ropa en su casa Anda lavando el calzón de su suegra Que es lo que le han dado Que le han preparado Seguro ha tomado Juguito de calzón Que es lo que le han dado Que le han preparado Seguro ha tomado Juguito de calzón Y la palma hacia arriba Rico el juguito Y la palma que se ve Juguito de calzón Que es lo que le han dado Que le han preparado Seguro ha tomado Juguito de calzón Que es lo que le han dado Que le han preparado Seguro ha tomado Juguito de calzón Juguito de calzón Juguito de calzón Para ti Monsefón